Continuamos con charlas de café y disfrutando el regreso paulatino de todos los eventos y de todas las actividades y por supuesto una de las cosas que conlleva la vuelta de los eventos es la vuelta de la previa de los eventos que a las mujeres particularmente es una de las cosas que más nos gusta no pensar en qué nos vamos a poner ya muchas encargando vestidos y también cómo nos vamos a maquillar cómo nos vamos a peinar para determinados eventos sobre todo lo que tiene que ver con egresos que se viene próximamente con casamientos y con celebraciones y para eso llegamos a tu lugar rosa que se está preparando con todo para este regreso acatando por supuesto los protocolos nati no como siempre hola cómo estás carlita buenas tardes a todos sí como siempre los protocolos acá se han respetado antes de la pandemia pero esta vez venimos con una propuesta diferente en donde vamos a armar distintos tipos de burbujas para las egresadas para las novias madrinas y demás donde van a tener la comodidad de poder hacer lo que sería una tarde de merienda preparación van a tener un espacio donde se van a poder venir a cambiar a tomar fotos y demás así que estamos pero con todo eso ofreciendo el servicio completo de lo que sería desde bueno cada una lo que quiera porque viste que hay algunas que son más sobrias que sólo un poquito de maquillaje otras pelos pero cuáles son los servicios concretos que se van a estar ofreciendo nosotros vamos a estar ofreciendo lo que es maquillaje peinado después spa de pie y spa de manos y después aparte si quieren tienen la opción de venir a cambiarse obviamente tener un espacio totalmente cerrado íntimo para que cada una se sienta cómoda esto me imagino que con una reserva con anticipación porque van a tener cupos limitados para que haya la suficiente circulación no sí sí nosotros ya tenemos algunas fechas porque nos han pasado de distintas escuelas las fechas de egreso y estamos armando eso la agenda para que con anticipación nadie se quede afuera de disfrutar esto que va a ser divino algo evolucionario acá entre desarrollos emocionante y qué bueno las mujeres lo sabemos a esto de poder resolver todas las cuestiones en un solo lugar y no tener que estar que acá me maquillo que voy corriendo porque el turno con la peluquera que la mano o sea entrás acá a la una de la tarde porque con unas cuantas horas de anticipación sí 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 acá ya tenemos más o menos cómo va a ser el recorrido cuando trabajamos con profesionales bueno antonela que es la encargada de lo que es manos y pies dejame hacer un agradecimiento una mención especial para tanto porque estas garritas hermosas que yo tengo que ya les dije que me las hicieron acá en en tu lugar rosa me las hizo tanto con una paciencia infinita porque yo no soy de tener este largo de uñas ya me dijo no vas a poder me las mantuvo estoy por cumplir el mes y no lo puedo creer nunca me durarán tanto unas uñas olvídate con anto tenés el servicio de calidad asegurado que es estilo en su estilo en uñas es antonela si la quieren buscar en instagram ella trabaja para nosotros y después vamos a tener también a maría eugenia lara muchos la deben conocer una gran maquilladora de muchos años acá en tres arroyos va a estar con nosotros también con los eventos con la rapidez o sea resolutiva sí sí así que en ese sentido estamos como recontra contentas y organizadas para eso bueno preparándonos con anticipación pero todavía queda un poquito de octubre igual ustedes con todo este lugar está como lo hablábamos el otro día es un espacio vivo no que va mutando porque vos sos muy inquieta no tenés parte en este lugar está permanentemente viendo cómo hacerlo evolucionar y bueno preparando siempre y superándote en cuanto a lo que tiene que ver con servicios también ofrecen depilación y en ese sentido se vienen las promos muy importantes si vamos a incursionar en lo que es la depilación definitiva la verdad que es un servicio bastante bueno y que la mujer de hoy es un buen yo soy adepta a ese servicio la verdad que se para consumir si se pare de sufrir con la depender del crecimiento sí así que vamos a tener a cori el 21 ahora en unos días 21 octubre sí y aprovechan las promos que la verdad que son formidables la sesión es rápida también cumplimos con los protocolos este nada vengan a conocer ese servicio acá me encanta porque sos muy generosa con tu espacio que lo has construido con con muchísimo sacrificio con muchísimo bueno ayuda también tu pareja de la familia pero también bueno le abrís las puertas a otros profesionales para que puedan venir a brindar sus servicios acá y eso es muy bueno sí yo creo que en este rubro tenemos que ser solidarios entre todos nadie es mejor que nadie y eso feliz feliz que las chicas puedan crecer acá y que salgan de acá súper profesionales no me encanta me fascina eso ya algún día vamos a tener una escuela mucho más grande un lugar mucho más grande que que podamos ofrecer más servicios para que puedan todas puedan destacarse en esto en este rubro que es hermoso aparte la mujer consume mucho viste como ese o sea vamos a comer fideos pero nos vamos a hacer las uñas nos vamos a depilar así que hay que aprovechar eso y además extrañamos mucho todo esto no porque por el miedo y por la situación obvia no no se podía acudir a este tipo de servicios y ahora queremos como volvimos con todo tenemos ganas olvidate nosotros gracias a dios y al universo tenemos la agenda explotada viste que siempre estamos ahí que puedo que no puedo si estemos trabajando mucho por suerte bueno y también otro de los ejes fundamentales de tu lugar rosa es la educación no a usted gusta mucho creo que esa es tu gran pasión en realidad la docencia la 3 un poco la dn en ese sentido siempre también te te ocupas no solamente de brindar tus conocimientos sino de traer otros profesionales y vuelve alguien que ya tuvimos en charlas de café vuelve el ramiro sí sí vamos a incursionar un poco en lo que es peluquería dándole una mano a bueno al local de mi compañero de vida este viene ramiro hernández a ofrecer capacitaciones en lo que es corte a máquina corte tijera para quienes está destinada esta capacitación este año se hace diferente porque vamos a va a ofrecer en lo que es corte femenino también que no lo venía haciendo así que va a dar un vuelta de rosca en ese sentido y es para principiantes y para profesionales que ya estén en el tema hace rato tranquilamente lo pueden ofrecer viene dos días así que en distintos horarios también con burbujas primera semana de noviembre 6 y 7 de noviembre sí también me imagino que hay que reservar espacio con cupos limitados si hay que reservar señal pueden hablar directamente conmigo comunicarse con la distribuidora y ya ir reservando el cupo obviamente te vamos a esperar ese día vamos para encontrarlo de nuevo a ramiro olvidate viste que a él le encanta todo este tipo de cosas y es muy amable también sí súper generoso en ese sentido siempre hablamos con él que es muy generoso con los chicos que recién arrancan él está haciendo todo lo que es la zona estuvo en mendoza estuvo en la barría y bueno ahora viene de nuevo a tres a como hemos hablado en otras ocasiones debido también a lo que tuvo que ver uno de los efectos secundarios de la pandemia que fue que mucha gente se quedara sin trabajo y demás mucha gente tuvo que acudir a formarse en oficios y demás para salir a ganarse la vida ni más ni menos no así que siempre como remarcamos de acá es importante la capacitación es importante seguir formándose para poder brindar no solamente que sea un negocio sino poder brindar un servicio de calidad siempre 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 nosotros estamos al lado de lo que es la educación el respeto hacia el cliente y nunca dejar de formarse ya sea con nosotros o viajar o lo que fuera siempre hay que capacitarse para poder superarse y brindar mejores servicios obviamente en cuanto a lo que es peluquería yo he visto muchos chicos de secundarios yo tengo un chico que mi hijo mayor egresa y tiene muchos compañeros que se han convertido en barberos y la verdad que les va re bien y es una buena salida laboral y lo hacen bárbaro entonces está bueno apuntar a eso a que sigan capacitándose a que no se queden y no se limiten a esto solamente siempre pensar por más claro mejorar básicamente mejorar porque también es solamente en el que hay mucha competencia no precisamente por este exceso de oferta sí tal cual si nosotros en uñas la verdad que estamos incursionando un montón tenemos muchas chicas que siguen siguen capacitándose y nada yo cuando veo que se superan y abren sus gabinetes en sus casas son locales la verdad que a mí me emociona un montón eso es eso nati tenemos que ir cerrando pero entonces invitar a todas las mamás las tías las chicas las egresadas las novias las quinceaneras que ya se vayan reservando se vayan asegurando sobre todo este espacio dentro de las burbujas que van a estar funcionando para los eventos que comienza ya me imagino por fin de mes sí a mediados de noviembre ya tenemos fechas reservadas de muchos eventos por suerte y ya pronto vamos a tener lo que es la publicidad de la foto de los lugares cómo va a estar organizado acá en el local siempre así muy muy rosa todo muchísimas gracias invitamos también a las que quieran aprovechar la depilación este 21 y que se basan reservando un lugar entonces para el 6 y 7 con ramiro sí súper por favor los dos eventos que son súper importantes y bueno carlita agradecerte agradecerle a la gente que siempre nos acompañan saben que si vienen de la mano de carlita siempre van a tener un regalo un premio un descuento algo y nada feliz de que siempre estés acompañándonos carlita muchísimas gracias me encanta ser parte de este emprendimiento que venimos siguiendo ya desde desde hace un tiempo desde que tú lo arrosa era un sueño bueno éxitos y volveremos tenemos un temita y pendiente para hablar sobre las uñas precisamente que ya en la próxima te comprometemos sí genial gracias por aguantar tenemos que ir entonces una pequeña tanda publicitaria para seguir con más charlas de café pero hablando de los eventos y vos te estás pensando en qué ponerte y tenés ganas de hacerte algo a medida que estás buscando telas yo te invito a que pases por ganar este espacio esta retacería de estela alonso otra gran amiga de charlas de café que la verdad que es un emprendimiento que abrió sus puertas hace muy poquito y que no para de superarse también y que trae constantemente nuevos géneros nuevas telas que también tenés de la mano de estela una gran modista el mejor asesoramiento así que yo te invito a que pases por ahí